Integrantes del Frente Nacional por la Familia, conocido también como Frente de la Familia Natural, se manifestaron en el Congreso de Baja California Sur. Interrumpieron el inicio de la sesión entonando el himno nacional, como protesta contra la legislación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta fue encabezada por Alan Lovett Villanueva, presidente estatal del Frente y un activista de nombre Javier Pantoja, quien en anteriores oportunidades ha mostrado imágenes pornográficas y explícitas como argumento contra los derechos de la comunidad LGTB. Bajo la sesión ordinaria de este martes 11 de junio, los diputados señalaron que este asunto no estaba contemplado en el orden del día, lo que no impidió que más de 60 manifestantes lanzaran consignas. Con información de Alan Flores, diario El Independiente. ¡Gracias!